Podemos comenzar. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Podemos comenzar. Gira a la derecha. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya recto! ¡Suscríbete al canal! Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya recto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!